Muy buenas gente como están, en este nuevo video les voy a dejar tres pronósticos gratis de fútbol para el día de mañana miércoles 24 de mayo con un análisis de cada uno. Antes de empezar los invito a seguirme en mi canal de Telegram donde subo apuestas gratis y también subo los resultados que tenemos en nuestro grupo Premium. Dicho esto, empecemos. Empezamos con el partido del Real Madrid que recibe al Rayo Vallecano por la fecha 36 de la Liga, en el cual vamos a apostar a que hay más de cuatro tarjetas en el partido, ahora mismo posee una cuota de dos. Luego del escándalo sucedido en el partido del Madrid contra el Valencia con el tema del racismo, la situación en el fútbol español está muy tensa, por eso creo que el partido va a estar con los ánimos caldeados. También debemos tener en cuenta que ya el Madrid no se juega nada en cuanto a la Liga y en cambio el Rayo tiene chances de llegar a puestos de copa ganando este partido. Aunque no crean que el Madrid no va a querer ganarlo después de perder dos partidos seguidos, entonces sacamos la conclusión que va a ser un partido bastante trabado, por consiguiente, habrán muchas faltas. Para el segundo pronóstico nos vamos a la Premier League donde se enfrentarán el Brighton contra el Manchester City, el City ya campeón de la Premier, se presentará con varios suplentes al partido. El Brighton ya clasificado a la Europa League va con todo en su cancha, van a tratar de escalar un puesto más quedando quinto para culminar una Premier que quedará en la historia para ellos. Los dos equipos son los más goleadores de esta Premier junto al Arsenal, eso nos asegura que chances de gol habrán de sobra, por lo cual apostaremos a que ambos marcan y que hay más de 2,5 goles. La cuota está en 1,85. Vamos con el tercer pronóstico al partido por Copa Libertadores que enfrenta al Deportivo Pereira contra Boca Juniors. El Pereira viene entablando una racha de cuatro partidos invicto y Boca llega de ganarle a Argentinos Juniors con gol al último minuto. Ambos equipos tratarán de llevarse los tres puntos para ir asegurando la clasificación, el Pereira con más presión ya que tiene cuatro puntos y Boca tiene siete. Creo que será un partido de ida y vuelta donde habrán muchas chances, vamos a ir con la apuesta que hay más de 9 corners, la cuota es de 1,95. Esos serían los tres pronósticos gratis para el día de mañana miércoles, mucha suerte para todos. Espero que les haya gustado el video, me ayudarían mucho dejando su me gusta y suscribiéndose, recuerden que pueden compartir el video con sus amigos. Por último los vuelvo a invitar al canal de Telegram que subo apuestas gratis de vez en cuando y subo los resultados que estamos teniendo en el grupo Premium de Apuestas. Me despido gente un saludo grande para todos.